El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figalo, clausuró el segundo concurso de danzas folclóricas Danzarte 2014, organizado por el Instituto Nacional Penitenciario y en la que participaron internas de cuatro penales de Lima, con el propósito de promover los valores de amor a la patria y la identificación con nuestra riqueza cultural. Los elencos representantes de los recintos penales Mujeres de Chorrillos, Anexo Mujeres de Chorrillos, Virgen de Fátima y del penal Ancón II compitieron en un ambiente de camaradería mostrando danzas de la costa y sierra, en algunos casos confusionadas con ritmos modernos como el reggaetón. Y debo decirles que el Plan Nacional de Derechos Humanos las pone a ustedes en un sitio especial. Tenemos que tratar con ustedes una fórmula muy adecuada para lograr este proceso de reconciliación y además reconocer cuáles son sus necesidades como mujeres y además también como madres. El ganador del concurso fue el elenco del Anexo Mujeres de Chorrillos, con una presentación de cajón y ritmos afroperuanos. Al inicio del programa, un grupo de internas realizó una coreografía denominada Mamachas en Acción, que representó un partido de fulbito alegre, colorido y festivo. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Gracias.